Ocurrió un incidente, los miembros de la campaña de Suérez Arduarte, candidato del PRI, bueno, fueron baleados. Vamos con él precisamente, con el candidato. Candidato, muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra llamada. ¿Qué ocurrió, candidato? Muchas gracias, Adrián, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy, desgraciadamente, sufrió vehículos de mi campaña en el aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua, impactos de armas de fuego, que está ahorita la autoridad precisamente deslindando esa responsabilidad, llevando a cabo las periciales, las investigaciones, pero son dos vehículos que estaban en las puertas del aeropuerto esperando el arribo de algunas personas que vienen a acompañarnos al evento de maestros que hoy habremos de celebrar de la agenda de nuestra campaña. Yo iba a estar en el aeropuerto a esa misma hora, afortunadamente no estuvimos en lugar de los hechos, pero dos vehículos de la coordinación de mi campaña fueron impactados. Señor, usted no iba en estos vehículos, ¿es correcto? Así es. ¿Qué le dicen, candidato? ¿Qué le dicen? ¿Cuál fue el motivo para dispararlo? ¿Qué le dicen las autoridades? Bueno, la verdad es que estamos en espera de la versión oficial de las autoridades federales. Es un espacio federal y además, al parecer, como ha sido público en Chihuahua en este momento, los disparos fueron originados en un vehículo de una patrulla militar que estaba precisamente en el aeropuerto. Nosotros queremos reiterar nuestro respeto y reconocimiento al ejército mexicano. Yo quiero acreditar que a lo largo de mi trayectoria he estado muy cerca en fortalecer esta institución nacional que a todos nos enorgullece, pero sí, sobre todo en el clima que vive Chihuahua. Queremos saber la verdad, queremos que la autoridad asuma con claridad esa posición. ¿Cómo le explican el suceso, señor? ¿Les hicieron la parada? ¿Los balean así en el camino? Bueno, los vehículos estaban estacionados en las puertas donde se recogen a los viajeros del aeropuerto de la ciudad de Chihuahua. Y los vehículos, uno de ellos todavía estaba el chofer en el y en el otro se acababan de bajar dos personas que se tiraron al suelo porque al momento que se estacionaron se sintieron las fagas de las armas. ¿Salieron lesionadas las personas que iban dentro de los vehículos? Afortunadamente no, pero los vehículos sí están dañados. Sí, en los espejos retrovisores del interior del vehículo están los impactos en uno de ellos, en el vidrio del chofer están otros y en el vehículo que estaba estacionado posterior al primer vehículo al que describo recibió en el cofre del lado del chofer precisamente los otros impactos. Señor, ¿le informan con qué tipo de armas fueron baleados los vehículos? No conocemos, no hay todavía ninguna versión oficial que nos determine el calibre de las armas ni la razón por la cual se haya suscitado este hecho que nos preocupa. Y anteriormente habían recibido amenazas, ¿es la primera vez que sucede algo así? Así es, no hay ningún incidente que tengamos acreditado de amenazas ni de circunstancias. El ambiente en Chihuahua por sí es delicado, es difícil y queremos nosotros apostarle a que la civilidad de la sociedad chihuahuense, la capacidad que hemos tenido los chihuahuenses siempre de resolver nuestros procesos electorales, que el pueblo de Chihuahua ha mostrado madurez y gran capacidad para ello no se vea trastornada por ningún acto violento como los que desgraciadamente han sucedido. Señor, entonces esto apunta que fue una confusión de los elementos castrenses hasta el momento, es lo que usted conoce. Bueno, nosotros no podemos de ninguna manera asumir ninguna suposición, no podemos prejuiciar el origen ni razón de esos hechos. Esperamos con certeza la autoridad nos otorguen la información suficiente para aclararnos. Muchísimas gracias, señor César Duarte, candidato al PRI, por esta vía telefónica, el tiempo que nos ofrece Milena Noticias. Muy buenas tardes. A sus órdenes, muchas gracias.